No, no, buenas tardes, muy, muy, muy buenas tardes, enhorabuena, ¿cómo está ese cuervo? Bueno, pues ahora tranquilo, ahora tranquilo después del sufrimiento que hemos vivido hoy para conseguir esta permanencia merecida, yo creo, por lo que ha hecho el equipo en este último, en este tramo final, incluso en la segunda vuelta, creo que el equipo ha hecho números muy buenos y bueno, pues nada, muy contento, muy contento por los jugadores, por el club, por toda la gente y por toda la afición que ha venido hoy apoyada al equipo y que se merecía en esta permanencia. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero no tanto, ¿qué forma más dramática de parando un penalti en el último minuto? Bueno, pero es que cuando ibas jugándote la última jornada y encima te la juegas contra un rival que también se juega tanto, lo normal, lo normal es que se consigan las cosas sufriendo y además así yo creo que se saborean un poco más y creo que hoy lo hemos agregado muchísimo por cómo se ha dado el partido, por ese penalti parado por Manolo y por el último minuto, así que nada, no podía ser de otra manera y por suerte lo hemos conseguido. Llegaste para salvar al Nastic y lo has salvado con tres victorias en tres partidos, debes estar que no cabes en ti mismo. Bueno, sí, el objetivo por el que vine era este, intentar sumar los puntos necesarios para conseguir una permanencia muy importante para el club y como tú dices, pues muy muy feliz de haberlo conseguido. ¿No, Carras Vila? ¿No, Carras Vila es de Cataluña Radio en directo? No sé si es el resumen de eso que ha sido la temporada del Nastic, el partido del sufrimiento hasta el final. Bueno, pues como tú dices, yo creo que una temporada tan difícil, tan dura, en la que pasas por momentos tan complicados, yo creo que no había otra manera de terminarla. Sufriendo, pero consiguiendo el objetivo, porque creo que el equipo lo ha merecido por calidad de jugadores, por fútbol y porque todo el mundo se lo merecía. Entonces, bueno, como tú dices, quizá ha sido un final, pues un resumen de lo que se ha vivido aquí desde el inicio de temporada. Me imagino que se tiene que felicitar a todo equipo, pero un jugador especial, que tiene un carisma especial y para eso es el capitán, que es Manolo Reina, que tal vez tiene un capítulo aparte, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido clave, pero no solo por lo que ha pasado dentro del terreno de juego, sino por lo que supone Manolo y otros muchos ahí dentro del vestuario. Son gente muy muy importante para el grupo, gente que estuvo en las buenas el año pasado, pero que también ha estado en las malas este año, aunque haya sido de puertas para adentro, pero han hecho mucho porque el equipo no perdiese la esperanza y, bueno, pues la verdad que, aparte de que ha sido compañero mío, muy contento por Manolo, que creo que se lo merecía. Bueno, Manolo, felicidades por la permanencia. ¿Tienes con fuerza? ¿Tienes ganas de continuar? Déjame disfrutar de esto primero. Si no tengo fuerzas ahora, yo no sé cuándo la voy a tener. Claro que tengo fuerzas, pero como te digo, es tu precio de empezar a hablar mañana y hoy disfrutar de la permanencia, que creo que es lo que toca. Cuando llegas a Tarragona, ¿piensas en el 3 de 3 o creías que con dos partidos te salvabas? Pues la verdad que no tenía ni idea de lo que íbamos a necesitar. Lo que estaba claro es que mínimo, mínimo, quizá había que hacer 6 puntos. Pero es que no pensé en números, no pensé en partidos ganados. Lo que pensé es en centrarnos en lo que he dicho muchas veces aquí en Rueda de Prensa en estas tres semanas, en lo que teníamos que hacer en el campo, en lo que tenía que hacer con los jugadores y ese ha sido mi objetivo desde el minuto 1. O jugar el primer partido, hacer las cosas bien y ganarlo. O jugar el segundo partido, hacer las cosas bien y intentar ganarlo. Y hoy pues lo mismo. Al final hemos conseguido 3 de 3, que además creo que es como se consiguen las cosas. Sí, Esteve Girald, de Recurda de la Vanguardia, anant felicitats per la salvación. A la previa del partit es va dir que sería como un ascens, prácticamente. Ha estat realmente gairebé como un ascens a la Adria per la manera como se ha viscut. Es que no... Ah, sí, sí, vale, problema. Sí, sí, no, es que yo creo que había que celebrarlo con una promoción de ascenso, porque me dije hace dos años este cruce del reporte de lo alto el estar en la Liga de Fútbol Profesional y hoy nos estábamos jugando el seguir en la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual era, yo creo, un objetivo que había que celebrar como ha celebrado la gente. Dijiste en la previa que sería el partido más complicado y en el campo se ha visto, ¿no? Que ha sido el partido más complicado, con diferencia de los dos tres que has dirigido aquí en Tarragona. ¿Qué es lo que ha hecho tan complicado este partido? A mí me da la sensación de que la angustia, el miedo, podía en parte a los jugadores, algo muy comprensible. Ha sido ese factor, quizá uno de los factores determinantes. Por eso sabíamos que iba a ser más difícil, porque no había margen de error, porque en estos partidos el estrés y la ansiedad juegan un papel muy importante, y no solo para nosotros, yo creo que para ellos también. Y esto hace que... Y además porque éramos los únicos que nos enfrentábamos entre nosotros jugándonos algo, y yo creo que eso hacía que el partido fuese el de más relevancia. Así que, bueno, se ha visto que ha sido muy duro para todos, y bueno, pues la verdad que también mandar un abrazo desde aquí a Francisco y a la gente de Ucán, porque creo que estaban haciendo las cosas muy bien, y al final han descendido de categoría. Bueno, nada, bueno, un entrenador tres de tres, es todo un orgullo poder demostrar tres victorios en tres partidos. Los dos partidos anteriores, el méxico, demostró más fluidez, también se jugaba mucho, demostró quizá más posicionamiento, menos ansiedad, y hoy en cambio, que dependía de él y que el empate tenía suficiente, ha demostrado como una especie de angustia, y no relajación, sino una especie de temor, quizá al contrario, que al contrario, quizá incluso como plantilla de inferior, ¿a qué se debe? ¿A la transferencia del partido? ¿A que no había otra posibilidad de reducción de la pena si se perdió aún? Lo estás diciendo tú, yo creo que para nada, relajación muchas veces, el estrés, la ansiedad, la tensión del momento, el no tener margen de reír, el que ya hubiera, lo que pasase hubiera lo que definía la temporada, muchas veces hace que, bueno, que a veces las piernas no vayan, que no tienen que ir, y además, yo creo que también habíamos hecho algo muy complicado, que era ganar los dos primeros partidos y llegar dependiendo de nosotros, y digamos que esos dos primeros partidos los afrontamos, pues bueno, pues con un reto muy difícil, pero sin un exceso de presión que hoy sí tenemos, pero que dependíamos de nosotros, y bueno, pues quizá eso ha hecho que el equipo no haya estado resuelto, pero me parece absolutamente normal, y lo que han hecho es sufrir, competir y llegar al final con el resultado igualado, que era lo que necesitábamos. Buenas, llano, primero enhorabuena por la permanencia, segundo gracias por la permanencia, y tercero, ¿hay algún motivo por qué un entrenador que viene a tres jornadas del final, se ve a siete puntos y salva al equipo, no se queda a la temporada siguiente? No, es un poco que no, pero deportivo, ninguno. Aquí de abajo, si es plau. Pero han sido más remisselo, que han dicho siempre. Buenas. Nueve. No me quito el pinto. Buenas, Alejandro Miramonte, es de Babel. Primero de todo, felicidades por la permanencia, y preguntarte qué se está viviendo ahora mismo en el vestuario, cómo se sienten los jugadores, aliviados, satisfechos... Bueno, creo que se han quitado un grandísimo peso en Encinas. Ellos estaban muy responsabilizados de lo que nos estábamos jugando, de conseguir esa permanencia que era vital para el club, para seguir en la ciudad, el seguir en la liga de fútbol profesional, y lo he dicho mucho, han sufrido mucho, han pasado por momentos muy complicados, yo creo que han recibido también muchas críticas en muchos momentos de la temporada, y bueno, pues ahora la gente está muy contenta, muy feliz de... No he conseguido este objetivo, y me puedes imaginar que el vestuario, pues ahora mismo, es una festa. Última pregunta, Álex. Buenas noches, Mister, Álex Favra, Diar y la Vila. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza cuando el árbitro ha pitado el penalti a favor del UCAM? Y cuando lo ha parado Manolo, ¿te has visto con media salvación en el bolsillo? Bueno, sobre todo cuando ha pitado el penalti, he pensado que quizá había ido uno por ahí que a nosotros no nos hayan pitado, y luego lo que he pensado es que si no nos metía en ese gol, bueno, que se nos complicaba, he intentado transmitir tranquilidad a los jugadores antes de que tirase el penalti, para que, bueno, pasase lo que pasase, no nos sucesamos del partido, y porque aunque hubiese marcado el gol, estaríamos teniendo el de conseguir el objetivo, pero con lo que lo más importante era que pasase lo que pasase con el penalti, siguiésemos dentro y siguiésemos intentándolo, porque evidentemente si hubiese metido, se hubiese complicado mucho la cosa. Después, tampoco he pensado que lo teníamos hecho, porque en fútbol, cuando crees que lo tienes hecho, es cuando te doy una vuelta vuelta.